La Consejería de Sanidad va a crear un comité asesor para la gestión de la enfermedad por virus ébola. Así lo ha informado el propio consejero, Antonio María Saez, ante la Comisión de Sanidad en las Cortes de Castilla y León. Con la idea de que un grupo de profesionales expertos en unos casos o muy directamente implicados en la asistencia sanitaria nos asesoren sobre distintos aspectos, nos ayuden a definir o a redefinir estrategias, nos ayuden en aspectos de formación, a trasladar y a recoger de los profesionales cualquier otra propuesta para mejorar este tipo de intervenciones. Un comité que va a estar compuesto por diversos expertos en el ámbito sanitario. Profesionales en el ámbito de los servicios clínicos, tanto de atención hospitalaria como de atención primaria, especialistas médicos en microbiología, en medicina interna y enfermedades infecciosas, en atención primaria, en enfermería, enfermería de emergencias sanitarias, de urgencias también. En fin, hemos intentado crear un grupo que sea operativo al mismo tiempo, que nos permita, insisto, el asesoramiento profesional necesario para ir mejorando las cosas progresivamente. Se pretende lograr la máxima coordinación de medios y recursos, así como promover la cooperación entre centros y profesionales. Además, el plan establece procedimientos de actuación y el papel que deben asumir los servicios de atención primaria, emergencias sanitarias, urgencias hospitalarias y los propios hospitales de referencia, Río Ortega de Valladolid, Clínico de Salamanca, Universitario de Burgos y Complejo Asistencial de León.